Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. AlmaLinux cada vez mejor. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque AlmaLinux mantiene a la comunidad informada de todo lo que está haciendo para construir su propia distribución AlmaLinux. En un video anterior hablamos sobre cómo AlmaLinux se está separando de RedHack Enterprise Linux y ya su objetivo es no ser un compatible uno a uno, book a book con RedHack Enterprise Linux, sino ser binariamente compatible con RedHack Enterprise Linux. Para eso ha llevado a cabo todo un proceso de reestructuración, pero además de desarrollo de su propia distribución de corte empresarial. Y bueno, en el día de hoy vemos cómo ya está incorporando arreglos de determinados errores a su propia distribución sin verificar si esos arreglos han sido agregados a RedHack Enterprise Linux. Como podemos ver acá en el sitio o en el blog de AlmaLinux, ya incorporan este arreglo que está relacionado con las arquitecturas AMD. AMD. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog Libreby.net. También voy a dejar el enlace a la noticia para que usted la pueda tener y pueda acceder de manera fácil. Bueno, este error que se da en las arquitecturas AMD está relacionado con que se puede obtener información sensible debido a un problema en el driver que maneja estas arquitecturas. Este error ha sido corregido por los propios desarrolladores de AMD y se han incorporado en el kernel, en Linux, en estos comits que están acá. En estos tres comits. Si miramos estos tres comits podemos ver que son binarios. Que son binarios. ¿Qué es lo que nos dice? Esto nos dice que este driver que maneja lo que es a estas arquitecturas AMD, aunque también existe para Intel, pero este driver es privativo porque está disponible solo en formato binario. No está disponible su código fuente. Dentro de Linux, a este tipo de drivers se le llama blocks. Podemos ver aquí en las FAC del sitio de Linux. podemos ver que se le llaman blocks y que aquí vemos que son los blocks y cómo se cargan y cómo interactúan con el kernel y el hardware en cuestión. Bueno, dicho esto, una vez podemos obtener el arreglo de ese error ejecutando este comando que está aquí para AlmaLinux 8 y este comando está aquí, que está aquí, o sea, este comando para AlmaLinux 9. Luego podemos verificar que la instalación ha sido exitosa ejecutando este comando. Luego debemos ejecutar este comando, también este otro comando, para activar ese cambio o ese arreglo. Por último, AlmaLinux nos está llamando a probar. Para ello necesitamos un servidor baremetal, o sea, un servidor físico con arquitectura AMD y por supuesto, tener instalado AlmaLinux 8 o AlmaLinux 9. Luego, ejecutar estos dos comandos y postear la salida en el sitio de AlmaLinux, o sea, en el sitio o en el book tracking de AlmaLinux. Algo que me llama la atención es que cuando voy al sitio de seguimientos de errores, pues no tengo permisos para mandar o hacer un post de esa información de la salida de esos comandos. Tampoco veo una manera de registrarme en el sitio de seguimientos de errores de AlmaLinux, así que no sé, esa parte no me queda clara. ¿Cómo es que voy a postear esa información de estos comandos? Pero sí podemos ver que AlmaLinux está dando pasos en la dirección correcta para construir su propia distribución de carácter empresarial. Creo, mi opinión personal, es que AlmaLinux, muchos usuarios de RedHack Enterprise Linux van a ver a AlmaLinux como una opción o probablemente como la primera opción en caso de abandonar RedHack Enterprise Linux. Pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.